¿Cuáles son las circunstancias de la profesión? Esas circunstancias de la profesión nos llevaron en una oportunidad a estar en un centro de salud en la zona noreste de La Rioja, en el centro de salud Virgen de los Cerros, donde me llamó la atención que el agua, para lavarse las manos, sería caliente. Le digo a la enfermera, haga el favor, bájenme el calefón que está muy caliente. No, así sale el agua. Entonces ahí empecé a ver de qué se trataba esta agua caliente. Y bueno, hicimos todo un trabajo de investigación que nos llevó varios años. Determinamos que en Aguadita de Vargas existen aguas termales alrededor de 38, 39 grados más o menos, o 40 la temperatura promedio. Y ahí fuimos viendo que esta ciencia, el termalismo, se fundamenta en tres grandes pilares. El termalismo salud, el termalismo del bienestar, el termalismo del turismo, que son, digamos, los ejes para desarrollar toda una región. En La Rioja existen varios focos geotermales, uno de ellos en Aguadita de Vargas, un parque geotermal desarrollado, como es el que está en Santa Teresita, pero hay otro en Los Colorados, hay otro en Ámbil. Y miren lo que son las cosas. En estos encuentros de termalismo, una persona se acerca para decirme que en San Blas de los Sauces también hay aguas termales y nos han pedido que vayamos para ver cómo estudiamos ese lugar. ¿Por qué estoy acá en esta jornada? Yo le tengo que agradecer en primer lugar al ministro Gustavo Luna, que me invitó a participar, al ministro de Salud, el doctor Carlos Vergara, que me ha dado la oportunidad de participar, me permitió la participación. También agradecerle, ¿por qué no?, al señor gobernador, que desde La Rioja está proyectándose al país justamente con este tema que es el termalismo. Así que eso es lo que yo le puedo decir. Venir a capacitar, no, esto sirve para la educación continua en termalismo. Hemos aprendido muchísimo en esta jornada y bueno, a mí me toca mañana contar esta humilde experiencia y que la queremos seguir avanzando porque el termalismo bien desarrollado en La Rioja, como dice el gobernador Quintela, es el futuro del país.